Con amor construí esa casita Hubo veces que me malpase Otras veces hasta medianoche Sin rajarme duro trabajé Y el esfuerzo se vio reflejado Varios cuartos yo los terminé Unos se quedaron inconclusos Porque a pique todito se fue Siempre luché yo abrazo partido Por mi reina la que tanto amé Y la que muchas veces me dijo Mientras viva yo a ti te amaré Por casualidad tú no llegaste Dijiste Diosito te mandó Es por eso llegaste mi amor La verdad que él a mí me escuchó Hasta una carta por ahí conservó Qué bonito fue mientras duró Esa casa la que tanto amo Te la dejo tú te la ganaste Por los años que me dedicaste Diste todo cuando tú me amaste El producto de ese gran amor Son los hijos que quiero bastante No te juzgo por lo que pasó Al contrario que Dios te bendiga Y si un día tú te encuentras caída Sin rencores te brindo mi ayuda Eres tú la madre de mis hijos Y eso es algo que no se me olvida Música 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 Música